Estamos en el Casasco Community Center. Aquí venía donde estaba Morrillo, aquí venía el parque. Está muy cerca de mi casa y aquí es donde venía de Morrillo a tirar barrio. Y el día de hoy nos tocó trabajar aquí. Ya, ya fui a llevar las cosas. Aquí está la trailita que traemos, la venezón y mi compa Pancho de Xboygan nos puso el sonido del día de hoy. Al rato les muestro qué tal está adentro. Gracias por ver el video. Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.